A ver, escuchamos. Para el siguiente juego de inmunidad tendréis que elegir un nuevo capitán. Como algunos no tenéis mucha confianza en las mujeres, este nuevo capitán será una integrante femenina. Pues hay que pensar muy bien. Es una prueba como la de ayer, que no va a hacer mucha falta. Eso no sabemos. A veces el capitán no hace absolutamente nada. Yo creo que este sí que hará algo. Y más si han dicho la coletilla esa de la chica, hará algo. Lo más importante es empaparse de la prueba y luego saber explicarla. Entenderla y explicarlo bien. Saber transmitirla y que nos entendemos todos bien. Entonces yo voto por Rebe. Sí, yo también. Yo no voy a preparar. Yo misma me ofrezco así. Doy un poco más de... Igual no vienes mejor compitiendo. Si compitiendo, el capitán lo que dice es que no vaya a competir. Por eso. Cuidado. Ya, ya, ya. Yo estoy diciendo que no voy a competir. Lo que dice es en plan más polifacética. Rebeca me parece Rebeca en visión, en conclusión. Cuando no sabes lo que es, ¿sabes? Ya. Si yo supiera la prueba que es, diría sí o sí no. Yo mi voto le daría a Maya. ¿Quién nada bien? Si hubiera que hacer algo con animales... Escalar. Yo la verdad que me he ofrecido para ser capitana porque, no sé, para que vea, para que el grupo coja un poco más de confianza en mí. A ver, Arantxa se ha ofrecido, pero no puedes, si es una prueba de agilidad, eso es una prueba de... Yo no, sinceramente no la veo. Bien, equipos. Suerte a todos. Y la primera tanda comienza. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Venga, chicos, venga! ¡Vamos, Jorge! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, Jorge! ¡Aguanta, Jorge! ¡Aguanta, Jorge! ¡Va, David! ¡Va, David! Que lo tienen más fácil ellos para levantar. Bajarlo al tronco. ¡Cabeza, Jorge! ¡Cabeza, Jorge! Es una prueba dura. Se puede alargar bastante. Resistencia, potencia, fuerza bruta. ¡Una, dos, tres! Tengo dormido a toda la mano y no puedo levantar, no puedo hacer esto. ¡Vamos, eh! ¡Ay, no me aprites! Es que tengo la vértebra escondida.